El problema de inducción magnética nos dice que tenemos una bobina de 200 espiras y 20 centímetros de radio y que gira sobre el campo magnético terrestre a esta velocidad angular. Yo he dibujado aquí una de las espiras y el campo magnético terrestre lo represento como B y al girar pues la espira girará así con una velocidad angular que me la dan. Y nos dice que en un cuarto de vuelta, justamente es el giro que he dibujado, pues se ha inducido una corriente de 29 milivoltios. O sea que la corriente inducida es igual a 29 milivoltios en ese cuarto de vuelta, corriente inducida media. ¿Eso a qué se debe? Pues se debe a la variación del flujo. Habrá un flujo inicial, voy a llamarlo aquí flujo 1, y el flujo final que voy a llamarlo fi 2. Y esa variación de flujo nos va a producir la corriente inducida. Vamos a calcular los dos flujos. La perpendicular a la superficie de la espira, pues en el primer caso, llevará en la misma dirección y sentido que el campo. La pongo aquí, sobre el propio campo. Y una vez que ha girado ese cuarto de vuelta, pues ese vector perpendicular a la superficie de la espira, pues quedará así. Nos interesa estudiarlo porque sabemos que el flujo es campo magnético por superficie por el coseno del ángulo que forma el vector superficie con el vector campo. En el primer caso, tendremos B por S por el coseno de qué ángulo forma superficie con el campo, pues 0 grados. Coseno de 0 sabemos que es 1, por lo tanto el flujo primero será campo magnético por superficie. En el caso segundo, campo magnético por superficie, por el coseno de qué ángulo, pues lógicamente 90 grados. Coseno de 90 sabemos que es 0, por lo tanto el flujo 2 es 0. Lógico porque en la línea de campo, veis, no pueden atravesar en esa posición a la espira. La fórmula de la fuerza eletromotriz inducida, pues es igual a menos la variación del flujo, es decir, la diferencia, como es la fuerza eletromotriz media, pues la diferencia entre el estado final y el estado inicial, dividido entre el tiempo en el que se ha producido esa variación de flujo y multiplicado por el número de espiras. Claro, esto lo hemos hecho para 1, pero para 200, pues habría que multiplicar por 200. Los dos flujos ya los tenemos calculados. Entonces, el tiempo, bueno, pues para eso tenemos que recordar que la velocidad angular es igual al ángulo girado, en este caso incremento de phi, entre el tiempo. Me interesa el tiempo. Por lo tanto, el tiempo que ha transcurrido el cuarto de vuelta, mientras que giraba ese cuarto de vuelta, pues es el incremento del ángulo dividido por la velocidad angular. Incremento del ángulo, como es un cuarto de vuelta, pues será pi medios. Y la velocidad angular, lo único que debemos es pasarlo a radianes segundo. 900 revoluciones por minuto. La revolución la pasó a radianes. Es una revolución 2pi radianes y un minuto 60 segundos. Si lo ponemos en revoluciones por minuto me saldrá mal. Por lo tanto, tengo que cambiarlo. Pues esto me sale 30pi radianes segundo. Esto es para la aplicación numérica. Ya lo tenemos preparado. Bueno, pues una vez que ya tengo la... velocidad angular... velocidad angular... Pues ya tengo el tiempo. 2 entre 30, pues es un sesentavo de segundo. Vamos, por lo tanto, ya a despejar... Bueno, la pregunta del problema era B, el campo magnético terrestre. Tendremos... E igual a menos, flujo final era 0, flujo inicial BS, incremento del tiempo, también lo tenemos todo calculado, y por el número de espiras. Despejamos la B de aquí, y tendremos que la B es igual a fuerza electromotriz por incremento de tiempo, dividido por número de espiras y por superficie. Ya tenemos la aplicación numérica, tenemos la B, 29 milivoltios, lo pasamos a voltios, 0,029. Incremento de tiempo, lo acabamos de calcular, un sesentavo. Número de tiempo, número de espiras, 200, y la superficie, como me da el radio, 20 centímetros, área de un círculo pi, por el radio, en metros al cuadrado. Y esto me sale un campo de 1,92, 10 a la menos 5, teslas. Es el campo, la componente horizontal del campo magnético terrestre, que es el que está atravesando la bobina.